Continúo, tengo que decirles que hoy el ámbito económico como tal, los mercados en este momento, Asia está cerrando a la baja, Europa opera en la baja y lo que se piensa de Nueva York es en rojo, el petróleo opera en la baja, el oro opera también en la baja y el bitcóin opera en la baja, todo está indicando que hay un slump económico en este momento y hay un elemento importante que no sé, pero que es un artículo que trae hoy el New York Times que tiene que ver con un puente que comunica a Ucrania con tierra firme por decirlo de una manera, territorio exactamente, ese puente fue en la madrugada fue golpeado por drones acuáticos y la reacción de Rusia ha sido muy fuerte, ha sido porque golpea enormemente de todo lo que se supone de traslado de alimentos, fundamentalmente de trigo, del famoso trigo de Ucrania, esto va a traer un desajuste y también pues Ucrania no ha negado que ellos han sido los responsables de esta situación, pues esto ocurre por la diferencia de ahora muy temprano con el este norteamericano donde las bolsas todavía no se habían abierto y trajo en Europa inmediatamente unas consecuencias de orden económico, y entonces lo que estamos viendo es por primera vez unas implicaciones mayores de las que en los últimos días habíamos visto desde el punto de vista económico, porque hizo Ucrania esa escalada, lo hizo pendiente y en conversaciones con relación a los Estados Unidos, lo hace precisamente en el instante en que hay este consejo europeo importante, que cuál es el juego que hay detrás políticamente, bueno no me atrevería a decir cuál es lo que hay detrás políticamente, pero lo que sí es cierto es que va a tener, está teniendo ya unas implicaciones económicas enormes. Dentro de esas circunstancias tenemos que la reunión esta en Europa es muy importante, y es muy importante porque un poco lo que ha decidido Europa es querer jugar un papel más definitorio en la situación de América Latina, hay un poco el impulso, perdón, sí, ajá, ok, tenemos ya el sonido de Petro que un poco indica lo que estamos hablando, ruedalo. Mediación con el presidente de Francia y los países latinoamericanos, allí va a estar presente una alegación del gobierno y de la oposición venezolana, y la intención es volver a aclimatar un proceso que permita que a través del diálogo entre las facciones diferentes de la sociedad venezolana se pueda llegar a un acuerdo democrático. ¿Colombia puede ofrecerse como nuevo lugar para tener esta cumbre en la que hablen sobre esas elecciones? Siempre ha estado dispuesta, el territorio colombiano está dispuesto al diálogo, de hecho Venezuela es garante de los dos procesos de paz que se adelantan, y ha sido también espacio territorial para los diálogos. En esa medida nosotros estamos dispuestos a hacer espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela. Bien, me imagino que los representantes de la oposición en la reunión que se va a llevar a cabo o que se está llevando a cabo, yo la verdad que no tengo exactamente la información en este momento que estoy conversando con ustedes, pues harán ver lo que han sido los últimos días en Venezuela, la atención de los últimos días en Venezuela con relación a detenidos, con relación a persecución, con acoso a dirigente político, yo creo que estos elementos serán tomados en cuenta por los negociadores que por su parte no hemos conocido absolutamente nada, yo he buscado hasta el momento de sentarme aquí una declaración al respecto, no hay declaración al respecto, es el otro lado el que ha informado, son otros países los que han informado, pero el lado de la oposición guarda absoluto y total silencio, de manera que lo que le diga sería especular y no puedo especular porque no sé, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Los momentos políticos en Venezuela han ido cambiando, un momento político cuando vino el esquema de Guaidó y hubo unas negociaciones políticas con unos representantes, hoy la circunstancia política es diferente, hoy de ese gobierno no queda absolutamente nada, solamente tenemos un camino hacia unas elecciones para escoger el candidato de la oposición, eso es lo que hasta ahora sabemos y unas elecciones que se van a celebrar en la cual hemos tenido por parte de la gente que está en Miraflores, el decir eso no es válido, eso no tiene nada, eso toda la crítica posible tiene el tweet ahí, ponga la vicepresidente de Venezuela, Delsi Rodríguez obtuvo una autorización especial para participar en la cumbre de la Unión Europea y la comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeño Pese a estar incluida en la lista, bueno, eso es lo que sabíamos, no añade nada pero si hay esa exoneración para que pueda participar es que en cierto sentido se podría interpretar que tiene que ver simultáneamente con la posibilidad del diálogo pero la gente que va al diálogo, al menos, del sector de oposición ¿ustedes han escuchado algo? yo no he escuchado nada ¿han dicho algunos de los candidatos que van a la elección primaria algo al respecto de eso? ¿quién está enterado de quienes van a los de la oposición? porque quienes han hablado hasta este instante solamente es la parte oficial de Miraflores hay un sonido, pero yo no me... bueno, colócalo, pero yo no sé a quién representa él más allá de Copé y Copé está más partido que... a ver, ponlo ahí a ver qué le dice no sé a ustedes que tampoco le puse comas ni acentos pero se va a venir un proceso de negociación ¿cómo es? no lo sé Norberto, no lo sé sé que va a venir y sé que tiene que venir en unas condiciones donde va a estar un país movilizado queriendo ejercer su derecho a elegir a la persona que decidió que era su candidato en esas elecciones primarias por eso es que son tan vitales las primarias y por eso es que van a ser tan atacadas también las elecciones primarias ¿ustedes se dan cuenta que a la hora de la verdad no sabemos nada? a la hora de la verdad no sabemos dónde estamos parados a la hora de la verdad quien marca la pauta es Miraflores y a la hora de la verdad el silencio pareciera aceptar lo que Miraflores está pautando Interrogation Point Breve pausa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.